Hola, bienvenidos a Cinead de Noticias. Hoy les vamos a mostrar lo más importante de la jornada El reclamo por accidentes frente a la empresa. Organizada por la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales. Disertó el doctor Jorge Omar Frega, profesor titular de la asignatura Derecho de la Empresa. Y así finalizamos con esta edición. Nos volvemos a encontrar con más Cinead de Noticias. Cinead de Noticias